Banda, ya llegó Tony a trabajar hoy. Tony, ¿qué día es hoy? Hoy es martes 23 de mayo de 2023. Ok, este día vas a trabajar una hora también. Sí, bueno. Ahí te doy los precios para marcar, tenemos un chingo de mercancía, güey. ¡Ponte las pilas! Ponte las 5.5, güey. Estaba, estaba... Tony, ¿qué pasó? Así estaba, abrí la bolsa y así estaba. Se rompió una bolsa de azúcar. Pero yo no la rompí, Pepe. Pero, o sea, te la va a regalar, güey. Le echas en una bolsa y te la llevabas a tu casa. Ay, chingos. ¿Me la vas a regalar? Pues si no la quieres, aquí déjala. No, sí la quiero, sí la quiero. ¿Sí o no? Pues me la estás regalando, pues. Bueno, pues. Tony, vamos a trabajar en equipo. Yo marco y todo cómodo. ¿Dónde van? Ah, güey. ¿Dónde van? Aquí arriba. Yo marco, todo cómodo. Sí, está bien. Arre, en el equipo todo es más rápido. Sí, es más rápido. Pero yo no estoy poniendo arriba, lo pongo en un lado, está todo en un lado. Bueno, yo le voy a marcar en un lado. Bueno, pues también así, también. También, más, más Tony, más. Es más rápido que tú. ¿Estás quedando atrás? Puede ser, no puede ser. Así. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Es todo, Tony. Acá vamos. Bueno, el Tony se cansó por marcar tanto. ¿Quiere una soja? Date un break de cinco minutos y tómate tu soja. Gracias, güey. Tony, ya es la hora de la comida. Toma, aquí está tu comida, güey. Una y una. No, no. ¿Qué, güey? ¿No te gusta? Sí. Uno, nomás. Güey, arre uno para que ganas energía. Espérate, déjame acomodo. Ahorita viene el plato fuerte, güey. Ven, güey, para que veas. Aquí está trabajando Tony. ¿Ya lo viste? José, ven, güey. Mira, güey, ahí está todo. José, ven, güey, para que le digas algo a Tony, güey. Ven, güey. Ven, Tony. Tú, José. ¿Qué más quieres? Pero de este lado, mamón. José. ¿Está hablando, José? José, dile algo a Tony. No quieres jalar ese huevón. No te creas, no te creas. Dile algo, José. ¿Qué? Andréa y Susana andan en fase últimos términos y como lo que acabo de ver, en la noche están a punto de privarles la vida y tenían familia e hijos, el Edwin, celulares aplastados, y mira. ¿Pero eso qué tiene que ver con que regañas a Tony, güey? El día del campo azul. Retráctense. Tony, no te quiere decir nada. Los camiones del camión te pasan. Sí, güey. La vez que llegan a la nave los camiones pretéjones. Pues no le quita nada a Tony, güey. A Tony le vamos a regalar la azúcar que tenía rota. Rota. ¿Pero te dejas la vacío? No, no. Así déjala. Vacíalo de adentro. ¿Ah, no quiero? Sí, sí, sí. Hazle una mujer aquí, mira. Más fácil. Con la boca. Hazle una mujer ahí con la boca. Ah, p***, Tony, estúpido. Pues te estoy diciendo, güey. Por acá. La moviste, vamos, Udo. Ya, sí, ya, pues. Ay, Dios. Pues te estoy diciendo por acá, güey. Pues sí, güey, pero la moviste. Ya. Servido. ¿70 baros? Mi 70, ¿eh? ¿Con qué menos? ¿Cuál es 140 otra vez que me dijiste? ¿70 la hora? ¿Cuál es 140? Sí, me dijiste una vez. Pero, fue aquella vez, esta vez ya no. ¿Ya no me habías oferto de 140? No, 70, ¿no? ¿Es tú? Bueno, pues. Claro, güey. Gracias por bien trabajar. Adiós, güey. Te amo. Hasta luego. Hasta luego.